RELATO MI CAMINO COMO LOVES AND RAMPA ESCRIBO UN PERGAMINO, SUENA UN MANTRA SUELTO LA ORDEN Y REPOSO LA GARGANTA HOMBRES SABIOS RELAJADOS COMO PLANTAS COMO LO QUE SEA EN SEMANA SANTA NO SE NIEGA NADA CUANDO EN CASA FALTA TENGO MI PROPIA CASA BLANCA ESA NEGA TIENE PLATA PERO CUANTA HECHO FACTA ME AUTOEXIJO COMO UN CROSSFIT NO SE QUE PRIPERO CASI ANDO UN VIA CRUZI PARA HABLAR DE IGNOSIS EN TIEMPO DE INTERNET Y SERVIDORES PROXY PROXENETAS DE HICOP HUSLIN' INTIMIDAD LEJOS DE VOCIS SOS UN FAN ACUSADOR GIL DE LA CATA DE LA POPIS ANDA LA CONCHA DE LA POLIS YO CON MIS COMPIS SUBO DE RANGO COMO AMEN OFFICE NO SUEÑO CON DOLORES FONCI EN EL AFTER OFFICE SUENO COMO UN WISCONCI WISDOM EN EL CORNER HIPNOSIS YO CON FUCK WITH US CON BLACK ROSES YO LO LLEGO DE PORTELA BARNA NO VENDO EL ALMA LO ÚNICO QUE CUMPLO EN MI PALABRA CIRRA LA BOCA QUE ENTRA MOSCAS GARDILLO BARRA DESDE EL SPOT QUEMANDO FLOR CON JOVEN MASTA LA BALANZAN LOS DE ANGELICA VENDIENDO DE LA PLANCA EN EL BARRO HAY TRAMPAS QUE TE ATRAPAN SI NO ESCAPAS ARMO EL PLANO DE LA ESCALERA AL CIELO HASTA ALCANZARLA FUERA DEL MAPA BRO I'M THE TOP GUN LAS EXPERIENCIAS TE EDUCAN NUNCA PIENSES QUE ALGO NO PUEDE PASAR NUNCA UN BUEN DIA SE NUBLA TODO SE TUERCE POR CUALQUIER HIJO DE PUTAS FUERON CUARENTA DÍAS BAJO EL SOL COMO LOS QUE SIEMPRAN DISMANOS YA NO LOS TIGERON POCOS EN LA FRECUENCIA DE AQUELLO QUE MANOS CAERAN QUIERAN O NO Y ES QUE SOLO BUSCAN DISTRACCIÓN AQUI NO HAY ATAJO TOMA ASIENTO LA RUEDA SIGUE GIRANDO Y HOY ESTAMOS EN UN PLAN ABSURDO CARGOS PRECIOSO OCULTAN INDICIO DE ALGO MEJOR ES CULPABLE AQUEL QUE PONGA EL DEDO EN EL VESTILLO LOS QUE DAN LA ORDEN HACI TIEMPOS QUE ESTÁN MUERTOS EL ÚNICO CONOCIMIENTO ES INTUITIVO A FALSOS MAESTROS SIEMPRAN ARROR COMO EN UN CAMPO AJENO UNA VIDA ENTERA COMPLACIENDO INSTINTOS MODIFICADOS POR UNA RAZÓN VERTE ARRASTRA YO SALTÓ LA TRAMPA REGALO INSPIRACIÓN SIENTELO PASO DESAPERCIBIDO DEL OÍDO QUE BUSCA ALGO A CAMBIO PONEN SU RITMO EN MIS MANOS SABES QUE SERÁ CUIDADO Y ESTUDIADO HASTA PERO EL FRUTO DE UNA LUCHA QUE NO TIENE FRENO NO HAY TIME PARA DEJARBA AHORA VALORO AQUELLOS QUE TRABAJAN MIENTRAS EL RESTO LLORA NUNCA DEJÉ QUE LO NEGATIVO ME COMA MENOS SABIENDO LO QUE NOS UNE ENTRE LA MIERDA MIERDA RAZÓN BUAH Gracias por ver el video.